¿Cuál es el objetivo de ser feliz como ahora? Si tienes un buen trabajo y una buena familia, 99% de posibilidades es que seas feliz. En el culinario lo que me gustaba era buscar los límites que hay en la cocina. ¿Cuál es el límite? Es como si él dijera, ¿cuál es el límite para una entrevista? Buscar el límite, ¿no? Sin caer en una provocación excesiva, ¿cuál sería el límite? Estuve casi al lado, varias veces he estado rozando. Es que se innova cada día, estamos innova cada día, desde el principio de la historia, se innova. La mayoría de veces se innova para mejorar y algunas veces se innova para empeorar, pero la mayoría de veces se innova para mejorar. No, en un continuo momento, procuro preguntarme el porqué de las cosas. O sea, me pregunto por qué existe esto, ¿no? Y no está esto, ¿no? Me pregunto por qué un vaso para agua no es una copa, es mejor, ¿no? Me pregunto como algo normal. Me pregunto todo el porqué. Los límites lo marca... El entorno, ¿no? No lo marcas tú. Los límites lo marca la cultura, lo marca las leyes, ¿no? Esto no lo marca, los límites. No lo marcas tú. Uno, que el Bulli pueda continuar a la gente, ¿no? Y dos, compartir y ayudar todo lo que hacemos. El momento es el espacio, primero, porque claro, es muy importante que queden los espacios. En un mundo donde cambia todo, sigue como el Bulli, dentro de 100, 100 años, 200 años, creo que es bonito decir, mira, este lugar, pues, cambió el paradigma. Fue uno de los sitios que cambió el paradigma de la cocina, ¿no? Es muy interesante que... y después, con el equipo creativo, todo el equipo creativo, ¿no? Pues que esta filosofía de la creatividad, de la innovación, del riesgo de la libertad, pues, continúe. Para que la felicidad completa no existe, porque hay cosas alrededor que hacen, pues, a veces, que esta felicidad no sea tan feliz, porque desde enfermedades de familiares o cosas que no puedes controlar, ¿no? Pero lo que yo puedo controlar soy feliz. No, no, estuve tren, no, porque estoy cocinando de otra manera. Es que la gente cree que cocinar es, a este nivel, es coger una sartén y poner pescado, es otra historia. Es otra historia. Lo que habla del ADN, de la parte teórica, es otra historia. Es decir, ahora me estoy preguntando qué es cocinar. No, no si cocino. No, es lo que he explicado, ¿no? Procuro optimizar todo, ahora, fíjate, por esta entrevista, procuro optimizarla, ¿no? Porque si no, no lo haría. Las preguntas me hacen reflexionar. Entonces, procuras, ¿no?, optimizar todas las cosas, ¿no? ¿Any advice to give to Singapore Diners? Estamos, estoy esperando. Si me dejáis, si me dejáis, voy a cenar, a ver el sitio. Me van a llevar Chris y todo el equipo. Y estoy excitante, ¿no?, de ir a ver dónde me llevan. No, 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 no.